¡Machado! 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 ¡Escuchame! ¡Quédate tranquilo! ¡Dejá eso! ¡Dejá las llaves! ¡Quédate tranquilo! ¿Te quedás tranquilo? ¿Vas a ser para peor? ¡Gárralo! 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 ¿Vos decís que alcanzará esto? ¡Ay, nos vamos a agarrar un pedo que no va a quedar nadie! ¡Ay, nena! ¡Me agarrame! ¡Que yo de seguida me voy de mambo! ¡Ah! ¡Pero disfrutá un poco! ¡Vos no me ves más culona a mí! ¿Qué vas a estar culona? ¡Mira la figura que tenés a secundidad! ¡Hola! ¡Ay! ¡La cumpleaños de la vieja Chota! ¡Ah, chicos! ¡Hola! ¿Por qué no me da la llave que estamos armando todo para la fiesta? ¡Dale, dale! ¡Yo la fiesta no me la pierdo ni loca! ¡Y encima hay frases! ¡Me encantan! ¡Ay, a nosotros también, corazón! Esto va a ser un antes y un después en tu vida. Acordate de lo que te dice la tía. Bueno, ahora no sé si quiero que esté. Yo sí quiero. Vale. Pero vamos a hacer algo tranquilo. ¿Sí? Ay, ¿cuándo nos fuimos de mambo nosotras? ¡Nena! Va a ser recopante, vas a ver. No tengo miedo, ¿eh? Me da miedo esta noche. ¿Qué te haces vos? Chicos, Delia me dejó a Floppy y no quiero que pase nada. No va a pasar nada. ¿Qué te haces vos también? ¡Ay! ¡Volviste! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ya no son ninguna pendeja, ¿eh? Muchas gracias. Qué lindo veros juntos. Has metido la pata. Ya no... ¿Y cuándo no? Bueno, la cosa... Hay fiesta hoy, así que no importa cómo estén. Vengan, pasenla linda. Es una fiesta de disfraces. ¡Ay, de disfraces! Vamos a armar todo. Sí, sí. Igual si venís juntos, separados, más o menos. Pero a la fiesta tenéis que venir sí o sí. Sí, vamos. Bueno, vamos viendo. Sí, ahí. Dale. Nosotros vamos con Floppy a buscarle un disfraz. ¿Vamos? Dale. ¡Ay, qué me disfrazo! Dale, chao. ¿De qué me disfrazo? Disfrute. De... Basura. La verdad que no sé si el de la número 3 está para salir o no, ¿eh? Pero cómo que no. Si mostró mejorías y además estar en el pabellón es probable que le traiga complicaciones. Me parece lo mejor. Lece. Sí. ¿Café? ¿Té? Y algo más fuerte, ¿eh? Así nos vamos entonando para la noche. ¿Qué decir? Dale, sacá el whisky. Te vi medio colgado hoy en el office, ¿o no? ¿Qué estabas pensando? ¿En qué andás? Ah, me quedé pensando en un par de cosas. ¿Qué sé yo? No me digas que no vas a venir a la fiesta esta noche. Segundo, por favor, te pido disfrazate de cualquier cosa menos de Hombre Invisible, ¿eh? No me hagas eso. No sé, Walter. Hay que salir, hay que disfrutar. Es el primer cumpleaños de Toni desde que está acá. No podemos estar todo el día pensando en el hospital, en lo que hay que hacer, en la mala. Dale. Hay historias que no merecen olvidarse nunca, como la que cuenta este libro y como la nuestra. ¿Eh? ¿Estás bien? Eh, quédate acá. Te voy a traer algo. Espérame. Pórtate bien. Sí. Prometido. Eh, no hagas líos, ¿eh? No. Pues los vecinos, ¿viste cómo son? Se quejan, eh. ¿Estás feliz? Sí. Te lo mereces ser ahora, ¿no? Un poquito de felicidad. Más que te sonreís y sos tan preciosa. Me acuerdo. Cuando eras chiquito, lo que eres, Dios mío. Y lo que era tu mamá con una pancita así, chiquita, hermosa. Estábamos todos esperándote. Qué alegría que tenías, Dios mío. Tu papá le tenía un miedo al parto. No sabés. Tenía miedo que le pasara algo a tu mamá. Divino. No. Y cuando nací, llovía. ¿Sí? ¿No sabés cómo llovía? Sí. No sabía que llovía el día que nací. No, pero era un diluvio. No sabés lo que... Por eso me gusta tanto la lluvia. Seguro. Ay, mi amor. Eras tan lindo. Bueno, igual que ahora. Ah, sí. Ahora sí. Tenías dos ocho... ¿Y qué los tienes ahora? Mira, mira, mira. Ay, mi amor, mira lo que sos. Un hombre divino. Llan luchador. ¡Epa! 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 ¡Feliz cumple, mi amor! Gracias. Ay, mi vida, feliz cumple. Felices... ¡26! ¡Sí, señor! Bueno, tengo que aceptar tu cumpleaños. Una vez al año. Preciosa. Bueno, aprovecho... Dale, dale, dale. Chao, chao. Te quiero, abuela. Chao, chao. Chao, chao. Te traje... un regalo. ¿Qué es? Dale, ¿qué es? Lo conseguí. El deshumo que vos querías. ¿Qué? Sí. ¡Eso es una genia! ¿Cómo lo conseguiste? Me metí en un sucuchito ahí de calle Corrientes y lo encontré. No, me tenés que decir de dónde es. Después te muestro. Ah, mira, ahí está la dirección. Escuchame una cosa. ¿Invitaste a Segundo, que tengo ganas de verlo? No. ¿Cómo que no? No me llamó, así que no lo invité. ¿Lo llamás y lo invitas? No, no quiero ponerle un compromiso. Él quiere distancia y tengo que respetar eso. Lo llamo, lo llamo yo. Lo llamo yo. No, no. Déjalo. No quiero molestar. Hola. ¿Qué haces, Dori? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá, haciendo la jardinería. Porque como el que hacía las plantas, ¿viste? Se tomó el buque porque no le pagaban. ¿Quién paga la chacota? Dori. ¿Quién limpia la pileta? Dori. ¿Quién hace la electricidad? Dori. ¿Y jardinería? Dori. Y sí, y claro. ¿Qué va a ser? Y bueno, yo no me hagas hablar, ¿eh? Porque yo... Mirá, no quiero decir, pero si me da una gana de tirarla la pileta a la señora, porque me tiene arte. Está infumable. Bueno, relaja. ¿Querés un puchito? Bueno, me vendría bien, sí, un poco para los nervios. Este... Estoy bien, hay que tranquilizar. Estoy con una contractura acá. Me hizo baldear dos veces la vereda hoy. ¿Por qué? Porque le agarra la loca y le... ¿Acá? Sí, estás... Estás dura. Te es un ludo. ¿Tobaste algo? Qué buena mano que tiene Walter, eh. No, bueno. Es de aficio nada más. Ay... ¿Usted es soltero? Yo estoy en pareja ahora. Igual a mí me gustan los chicos, Dori. Ay, no. No, 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 no. Qué mala suerte que tengo. Yo todo lo que me gusta son casados o son maricas. Porque lo vi así con la barbita y dije, este va a agarrar viaje. No, es verdad que la barba confunde un poco, pero no, la verdad que... No. No quiere que igual venga por ahí. Me parece que no va a funcionar. Doris. Ah, el segundito. Bueno, este... Sí. Voy para la cocina, sí. ¿Qué pasó ahí? Déjalo ahí. ¿Eh? ¿Estaban charlando? ¿Eh? Mirá esto. No. Sí. No me digas que este sos vos y Tony disfrazados de toros y llaneros solitarios. Exactamente. ¡Ay, Osilver! Cumplía 10 años, Tony. Y le hicieron una fiesta de disfraces. ¿Te das cuenta? Tenés que venir. ¿Cómo no vas a venir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Toni, cámara de fotos? ¿Cómo te da la cara para llamar? Necesito hablar con Segundo. Ya envenenaste bastante a mi hijo. ¿Qué más querés sacarle? ¿Lo dejaste sin esposa, sin padre? Sara, te recuerdo que Rafael mató a mi padre. Yo no hice nada. ¿Todo bien? Perdón. Llamé a la casa de Segundo. Te hubiera gustado que esté acá, ¿no? Sí. Bueno. Hasta mañana te preocupas. Hoy vamos a pasarla bien. ¿Sí? A bailar. Sí, a bailar. Ahora voy. Dale. Dale, dale. Dale. , dale. Dale, dale. Ah no, dale. pero me dijo todos... ¿Que nos estemos? Bale. Steve, ¿cómo te 확слиvamos a… Piante la tengamos? Dale, adelante si quiera. ¡Ceas referencia! A Jaime. Vamos allá. Solo nos sentamos a ver uno deター. ¡Vamos! La alma de la fiesta. Oh, Toni, ¿cómo te quiero? Tanti auguri, tanti auguri. Te amo, ¿verdad? ¿Cómo te amo, Toni? ¿Dónde te amo? Aneta, me cagaste la fiesta. Cazzo. Yo soy Rafaela. Yo soy Rafaela. Yo soy Rafaela. ¡Vaffanculo! ¡Las dos somos Rafaela! ¡Las dos somos Rafaela! ¡Las dos somos Rafaela! ¡Buenos, Sique! ¡Me encanta eso! Raúl, ¿qué haces? Bien, bien. Qué gusto verte. Bueno. ¡Andate! ¿Sí? Sí. Vamos. ¡Hola! ¡Chico Segundo! ¡Hola! 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 Hiciste bien en venir. Porque si no... ¿Cómo no iba a venir? ¿No sabéis lo que me costó conseguir el traje? Me tuve que caminar por todo once. Ya me parecía raro que no me hubieras ni llamado. ¿Son de paz? Son de paz. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Este tipo acá no entiende que no es bienvenido en esta casa. No lo entiende. ¡Sepáralo tanto! No puedo separar, Carlos. No puedo separar. ¿No entendés que es el hijo del tipo que lo mató al viejo de Tony? ¿Que mientras él se iba a Punta del Este a veranear con la familia, Tony estuvo a exiliar a otro país? Sin la madre, sin nada. Marcos, tomate una... Toma algo. Este novio celoso está de modé. En serio. En serio. Sí, nunca te conté. El llanero en España es horrible. ¿Cómo horrible? ¿Por qué horrible? El doblaje es pésimo. ¿Pero qué no es el mismo? No. Son otras voces, otras palabras. Ah, no. Pero es un papelón. Para mí, el llanero y el toro somos vos y yo de pibes. ¿Recordás? Sí. Claro que me acuerdo. Para mí también. Cuántas cosas que pasamos juntos, ¿eh? A ver cuántas quedan por delante. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Escúchame. Está toda la gente ahí esperando, bailando, esperándote a vos, que sos el cumpleañero. ¿Eh? ¿Por qué no vas? Ahora bailamos. Vamos a bailar, por favor. Te lo pido, ¿eh? Servimos otro trago. ¿Me sentís otro traguito, por favor? Otro trago. ¿Cuántas tomaste ya? No, estoy ya mejor. No sé si estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. En serio, estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo estás, segundo? ¿Bien? Bien. ¿Sabías que nos vamos a ir a Brasil? ¿Con Tony? Sí, sí, ya. Bueno, a lo mejor. Sí, a lo mejor. Ah, bueno, pero aquí hay una... Hay una playa que está ahí cerca de Río Janeiro. Sí, que es espectacular. O sea, lo que están llenos de feroz. Uno puede ir de las manos, te puede dar un beso. Para mí no me gusta mucho la playa. Esta te va a gustar. Esta te va a gustar. No sé qué le va a gustar. Marco, disculpe, ¿me querés preguntar algo o me querés contar? Porque ya me lo dijiste. No, sí, no, no. No sé si te acordás. No, era preguntar. No, porque era preguntarte la preguntarte. Sí, que se iba a ir a la playa. Te quiero preguntar. Escuchame, ¿vos sabés si para ir a Brasil hay que darse alguna vacuna? Como que hay un plan de vacunación o algo para poder enterar, para poder entrar a... No, me parece que, la verdad que no lo sé, pero me parece que no. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no hay que darse nada. No hay que darse nada. Escuchá, te voy a gustar un poco de agua, ¿sí? No, estoy bien. Pero es que, pues, que... Bueno, este... Me cuido, espero que... Ya que estoy ya, estoy ya casi, estamos casi conviviendo ya. ¿Sí? A ver, de cinco, de siete días de la semana, estoy seis, acá durmiendo fácil, no vas a ver. Y es que quiere cambiar el colchón, que dice que esto, que el otro, que cuando, que la palica... Marcos, ¿vos te pensás que yo soy medio pelotudo? ¿Que no me doy cuenta lo que estás haciendo? Pero, ¿por qué? Te estoy sacando charlas. Ah, me estás sacando... Es el cumpleaños de Antonio, yo no me quiero pelear con vos, ¿está bien? Ya, segundo, te voy a decir una cosa, con esa cara, con esa cara de nene bueno que vos tenés, te lo podés comprar a todo, te lo puedo arreglar. Yo no me quiero comprar a nadie. Yo no me quiero comprar a nadie. A mí no me vas a comprar. Mira, ¿sabés qué? Marco, te acabo de decir que no quiero pelear, así que me parece que esta situación no va a ningún lugar. Sí, no, no, ¿por qué? ¿Dónde vas? Te estoy hablando, te estoy hablando, caco. No me dejes con la palabra de boca. ¿Cómo, caco? No me dejes con la palabra de boca. Vos, a Tony, lo estás haciendo mierda. Yo no le estoy haciendo mierda a nadie. Lo único que quiero es que seas feliz. ¿Feliz cómo? ¿Querés que seas feliz cómo? ¿Cómo vas a ser? A ver qué, casándote con Pilar. No, ni se te ocurre hablar de eso conmigo porque no tengo por qué discutir esto con vos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Bueno, otra, otra que está en contra mío. Otra, Ana también. Ana en contra mío también. Ana, estás muy borracho. Bueno, y si estoy borracho, mejor, Ana. Mejor porque estoy diciendo la verdad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Le pido perdón a todos. Yo me parece que mejor me voy. Bien, perfecto. Sí, que se vaya. Que se vaya. Pero justamente, Ana, es el cumpleaños de Antonio. Yo no quiero pasar por esta situación. Andá, andá. Vaya, dale, vamos. Rajá, dale, rajá. Andá. Andá a tu mansión, reprimido de mierda. Andáte, andáte. ¡Madre, qué dijiste! 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 ¡Gracias!